Dime que no es verdad y que me estoy mintiendo a mí misma cuando les digo que se les despega siempre la pestaña, ya sea de aquí principalmente o de acá. Díganme loca, pero les voy a dar un tip para que no se les vean despegadas y les queden muy chidas. Aquí tengo mis pestañas que traía ayer y porque ayer me pasó eso, justamente por eso se los voy a compartir. Porque yo a las carreras me puse así, pero hay un truco que puedes aplicártelas para que no se te despeguen tan fácil. Instrumentos que necesitas para hacer esto de la manera correcta. La víctima. Pegamento dúo del verde que es libre de látex. Tijeritas de chiva. Unas pinzitas. Tu pestaña. Lo básico y lo más importante es, estas ya están cortadas, yo les corto normalmente del final y poquito del inicio si se les sale una tirita por aquí. Pero en caso de que no, omite este paso y si en caso de que sí, pues quítale nada más las orillitas así. Traca y traca. Ay pendeja. Así, traca. Esta pestaña, depende qué tan grande esté, puedes seccionarla en dos o hasta en tres pedacitos. En esta ocasión, para que no sea muy difícil, la voy a seccionar en dos pedacitos. Vamos a empezar de aquí. Es muy importante que tengas ubicados cuál es el pedacito de qué lado. Este es el del inicio y este es el del final. Así que vamos a comenzar. Si ven que yo traigo mis pestañas rizadas y con poquito rímer. No te las enchines tanto porque si no va a ser más complicado que te peguen la pestaña. Vamos a tomar nuestra pestañita y le vamos a poner pegamentito para que vaya oreándose. Ahí viene la parte importante. Viene la parte importante, bebé. Este pegamentito lo vas a utilizar como delineador pegado de la línea de las pestañas entre la piel y la pestaña. Y te vas a empezar a hacer un delineado entre las pestañas. Entonces, aquí en esta parte igual puedes ponerle un poquito más arriba porque a veces yo suelo pegarla un poquito más arriba para que se vea más elevado todavía. Ahora sí, con tus pestañas y en esta posición. Vamos a tomar la parte de atrás. Ya la tenemos. Y ahora, si vieron que yo pongo el espejito aquí abajo, es que tienen que mirar hacia abajo para que se puedan ver toda la parte del ojo. Y así sepan dónde van a poner la pestañita. Vamos a ponerla primero de la raíz hacia la parte de atrás. ¿Ven? Ya nos quedó a la primera. Vamos a tomar el otro pedacito. Y lo vamos a poner pegadito de esa. Con la misma pincita. Vamos a tomar y a juntar. De esta manera quedó ya bien pegadito de aquí y de acá. Quien diga que las pestañas no elevan el look, está loco de la cabeza. Y así es como queda el resultado final. Espero que les haya gustado y espero que les sirva. Si les sirve o si les gustó el tip, déjenmelo en los... Eh, déjenmelo en los comentarios. Porque luego no me dejan comentarios, ¿eh? Déjenmelo en los comentarios. Así yo voy a saber si les gustó o si no les gustó. Qué más les gustaría saber. Y así yo puedo hacer más cositas, ¿va? ¡Las quiero mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.